En el marco de la celebración del sexagésimo aniversario del Instituto de Fomento Municipal Infom, el presidente Jimmy Morales anunció el afianzamiento de la estrategia gubernamental para el fortalecimiento municipalista. El mandatario exhortó a los alcaldes a seguir trabajando con transparencia, responsabilidad y un espíritu de servicio. El afianzamiento de la estrategia gubernamental para el fortalecimiento municipalista, que permitirá ordenar el accionar de las 22 instituciones que lo conforman. A partir de este momento, cada institución debe impulsar los lineamientos específicos de la política general de gobierno por medio de sus tres ejes vinculados al municipalismo. Uno, fortalecimiento institucional de las municipalidades. Dos, desarrollo y competitividad territorial. Y tres, gobernabilidad y transparencia. Desde el gobierno central y desde los gobiernos locales, todos tenemos una gran responsabilidad para servir a los guatemaltecos. Y ese servicio debe ir de la mano de una visión municipalista que logre articular de manera estratégica los grandes compromisos de Estado para beneficio de la población, tanto en las áreas urbanas como en las tantas áreas rurales del país. Todos tenemos la responsabilidad de trabajar por el desarrollo de los guatemaltecos, tanto en las áreas urbanas como en las rurales, puntualizó el gobernante. Morales felicitó a las autoridades del INFOM por la implementación del modelo de transparencia institucional, con el cual podrán fortalecer sus capacidades internas y con ello brindar un apoyo más cercano y eficiente a las municipalidades de toda la República.